Hoy les tomamos un cóctel a base de ron y cava. En una coctelera vertimos 60 minutos de ron, seguimos con 30 minutos de zumo fresco de lima, 15 minutos de sirope de miel, añadimos hielo y agitamos muy fuerte. Vertimos nuestro cóctel arriba de un trago largo con hielo y rellenamos con nuestro cava o champagne. Decoramos con una menta, pajita y salute.